Buenas a todos chavales, aquí Erby y vamos a recuperar el tiempo perdido, vamos a hacer ese Inside Star Citizen Destination. Que nos comenta de que en general en Star Citizen el jugador es el que decide su destino pero a través de ese destino pues visitaremos estaciones espaciales y más cosas y que es importante que los NPCs den esa vida al universo y que el comportamiento que tengan sea creíble, sea realista. Nos está comentando de cómo hacer los usables, los utilizables, las consolas y demás y que tienen un orden de prioridad para hacerlas y demás. Están trabajando en el vendedor y tratando de hacer que el vendedor sea creíble en el PU. ¿Qué puedo conseguirte? ¿Qué puedo conseguirte? Varing P-8 AR, probablemente la primera vez que pude hacer el rifle que tengo. Es buena, pero con los detalles correctos pueden brillar realmente. Por supuesto, saber cuáles son los buenos es la manera más rápida de entrar en el argumento con la marina. Está comentándonos de que tiene un rifle Un bearing O sea, P A y R, creo que es O R Entonces nos comenta el vendedor De que dependiendo de los accesorios que pongamos Pues nos podremos enfrentar A diferentes situaciones, ¿no? Dependiendo de los accesorios, pues dependerá también Los accesorios que le pongamos Dependerán de las situaciones a las que nos prendemos Coño Claro, está diciendo de que Todas las IAs de combate Las inteligencias especiales de combate compartirán Digamos, han hecho una especie de módulo Algo modular Y compartirán los mismos comportamientos Pero que variará A lo largo de ese corrido Variarán diferentes tácticas según los requerimientos Dice que están mejorando las Las coberturas Y así mismo Tienen una tecnología Que le permite a los NPCs Seleccionar cuál sería La mejor cobertura del lugar Para una determinada situación Incluso también Si esa cobertura queda comprometida Pues buscar otra A la mejor cobertura del objetivo Así que ahora mismo Tenemos las dos tácticas básicas Porque todavía tenemos Técnicas básicas Como por ejemplo NETWORKING Y muchos delays Y glitches Así que nuestras dos principales Técnicas que tenemos Es la que está implementada Es la lucha de la cover Pero tenemos Una versión de la mejora Y también la lucha de la open space Dice que ahora mismo Que solo tiene Dos tácticas disponibles Que una sería Luchar al cubierto Y otra sería Luchar al campo abierto Y que solo tienen Estas dos tácticas Porque de momento Tienen problemas Con el NETWORK Y la desinconización Y demás Hostia Tienen problemas Con la desinconización Y demás Y que bueno Que eso todavía Están trabajando en ello Dice que quiere comprobar Cómo se comporta Lo que es el soldado básico Con estas dos tácticas En diferentes entornos Y pulirlo Antes de Incorporar nuevas tácticas Y ver cómo se comportan Los diferentes entornos Que va a haber Dice que La IA ahora mismo Es capaz de hacer Como roturas En el vuelo Y también pasadas Distribute more sensibly On all the targets That are available Based on factors Like distance But also What kind of target It is And how powerful The attacker is Himself Then the third topic Is self-preservation We added a new skill Which judges For how long For example An enemy Will break under fire Or how likely It is that he Breaks under fire When taking damage Or when losing A shield face And the fourth topic Is 3D pathfinding Están diciendo Que han incorporado Como varias movidas A lo que sería El combate Del IA Y nos comenta Que Una de las cosas Que hay Es como La IA puede seleccionar A un objetivo Eficientemente Por las distancias Que la IA entienda El tipo de objetivo Que es La capacidad De ataque Que tiene Y también Han añadido El tema De la idea De la supervivencia De que la IA Quiera sobrevivir Entonces Pues hay varias fases Según el daño recibido El tiempo Que se está en combate Si te han bajado Los escudos Siendo la IA Estamos hablando Entonces Que como que Están trabajando En ese componente En el componente Supervivencia De la IA Dice que La IA Intenta hacer Estroids laterales A la vez Que te encara Y te intenta Desparar Y cuanto Y cuanto más Complicada Sea la IA Cuanto más Difícil sea El enemigo Digamos Para nosotros Durante más tiempo Y más allá Irá con Este tipo De tácticas Dice que nos va a enseñar Qué es lo que Lo que les impacta Lo que les impresiona A los desarrolladores De la 3.6 Dice que Lo que más le impacta De la 3.6 Lo que más animado está Es sobre El Maldito Sistema legal Bro Están hablando De General de sistema legal Las jurisdicciones Y diciendo que Esto es lo Lo que le faltaba Para la cola La cola de pegamento El pegamento Que necesitaban Para poder hacer Ese Ese juego Empezar a asentar Las bases de ese juego Que podamos interactuar Con él De esa manera En el sentido Que haya jurisdicciones Que haya diferentes naciones Que haya el tema De las cazarrecompensas El tema de la policía De los avocats Y todo eso Ahí dice que han añadido Nuevas legalizaciones Como una Como un Un chatarrero O sea Una zona De desechos Donde puedes Despiezar Una nave robada Consecuencias Para las acciones Están hablando Están hablando Sobre el tema De las consecuencias De que por fin Van a empezar A ver consecuencias Realmente En el juego Y que si realmente Tú quieres Puedes hacer lo que quieras Y tú quieres Disparar a alguien En la cabeza Lo puedes hacer Pero vas a tener Que tenerte las consecuencias Ser perseguido Por la policía Algo increíble Dice que Cada acción Que vas a hacer Que hagas en el juego Tendrá su consecuencia Y luego corrige Dice que bueno La mayoría de las acciones Y dice que es un Trabajo en proceso Que bueno Pues que a medida Que avanza el juego Todo lo que hagamos Referente a la ley Pues va a tener consecuencias Están hablando Sobre el mercado negro Y sobre robar cajas A otros personajes Y demás Y las drogas Pues ahora empieza A tener sentido Dice que es cuestión De tiempo Que ya han empezado A romper la ley Como refiriéndose Que ya empezamos A tener sistema legal Dice que la nave favorita De él es la Arquímedes Porque el nombre Le gusta mucho Y el segundo desarrollador Contesta que la Arquímedes Es como una especie De Batmobile Para él Es como una especie De la Arquímedes De la Battlestar Launchar a los luchadores Es esa especie De la idea Y tener esos Siguiente 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 Y los luchadores Y el luchador Es genial Y el luchador Un importante Feature Coming to the game Is the hover mode And I really look forward To that And it really showcases What like Atmosfairic flight can be And it has this like Effect of making The low speed Atmosfairic flight Super believable And interesting Están hablando Sobre el hover mode Que es el modo flotar Que es una implementación Muy interesante Al juego Al tema del combate Y que va a hacer Los combates diferentes En ese sentido Que va a ser El vuelo más creíble También ¿Qué es cool About the new hover mode? No sé nada About the new hover mode Dice que una de las cosas Por las que están Los jugadores Bastante emocionados Es porque ahora Las naves van a mantener Si tú le compras Componentes a la nave O las personalizaciones De la nave Que se van a mantener Cuando hagas El claim De tu nave Dice que están Haciendo Varios cambios En el sistema De comunicaciones Que podemos personalizar Y que incluso Vamos a ver Vamos a poder ver Quien está Hablándote El nombre De quien está Hablándote Y la habilidad De que cuando Entres a una nave Automáticamente Cambia al canal De esa nave Sabéis que Bueno Que ahora mismo El tema De las comunicaciones Se divide en varios canales El general O el de la party Bueno pues parece ser Que aquí Ya directamente Podría cambiarte Que no veis ahí Que pone Com's channel Join it Drakewood Last black Y pues que ya Cambiarías directamente Al canal De comunicaciones De esa nave En concreto Dice que traerá Ese rollito De la ciencia ficción Clásica Y que es Una cosa por la que Está muy emocionado El sistema De comunicaciones De esta manera Dice que una de las cosas Interesantes Que vieron Es ver como estaba Chris mirando Al concepto Del muro De la sala de AX Que tienen Pues esta es una sala De conferencias Que tienen Y vemos aquí Como tienen la nave Y pues que Mientras la estaban haciendo Y mirando como quedaba Pues que miraban A la pared Y miraban otra vez Al PC Para seguir haciendo O seguir hablando Del tema Una de las cosas Que ha dicho Es que el FOIP Y la comunicación IP Están Habilitadas por defecto Ya en el juego Han llegado a ese punto Sabemos que Bueno pues que han puesto El tema de los kioscos Para que se puedan comprar Naves y dice que Los jugadores que puedan Hacer de todas esas naves Que va a ser una experiencia Muy interesante para el jugador Claro dice que Las nuevas estaciones espaciales La mejora De los exteriores Y demás Que es impresionante Que es como la grandeza De las estaciones Que tienen Y que va a implementar Muchísima variedad O sea Incluir muchísima más variedad En el juego Claro Tenemos una combinación Que es una combinación Loca de geometrías Proceduralmente De la combinación De geo Y docking ports Y cosas No parece De geometrías Procedurales Y puertas De atraque Zonas De atraque Y que dice Que es una locura El tema De que va a haber Circulares Alargadas Telescópicas De todo Y que dice Que quieren más cosas en el juego. No es un parche como los que hemos visto anteriores, de que aparece ArcCorp y todo eso, pero que es un parche muy importante porque va a añadir muchas cosas al juego. Ahora, soon, assuming que no ha pasado ya, vamos a abrir Wave 1 para testers y continuando expandiendo hasta que todos los StarCitizens pueden ayudar. Es un proceso que no puede mover más rápido, pero es, nevertheless, un importante para hacer StarCitizen lo que puede ser. So keep an eye out on our various communications channels for more information as it becomes available. Now, for inside StarCitizen, this is it, the end of our quarterly season. Alpha 3.6 is right around the corner, and just like last quarter, we're going on a brief hiatus to give our developers time to focus on the release and aftermath of the new path. Está comentando en general de que cuando va a salir la 3.6, que en la 3.6 participaremos en el proceso, pues empezarán a salir las oleadas de PTU para el resto de gente, no solo para Evocati. Y, pues a través de ese proceso, pues iremos ayudando a que salga la 3.6. Es decir, que el sistema legal, que es algo muy importante y que parece ser que van a dar un descanso esta semana, que esta semana, pues para que no van a hacer un próximo Inside Star Citizen para poder dejar a los desarrolladores trabajar. Y, pues, me gustó ponerlo para ti cada semana y cada semana. Y no olvides que se tune in tomorrow para Star Citizen Live, con el director Todd Papi, que va a abordar muchas preguntas sobre el próximo patch. Hasta la próxima vez. Dice que no nos olvidemos de loguear para el día siguiente, para la charla de Todd Papi, que, bueno, que haremos, que yo creo que me voy a tomar un descansito. Bueno, haremos en breves. Y en estos días, si no hoy o mañana, porque, bueno, hoy también es el nuevo Star Citizen Live y tengo que recuperar ese currere de Todd Papi. Así que eso ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Lol. Vale, vale. Vale, que son unos cabrones que pensamos que el show ya va a acabar así. Pues no, no va a acabar así. Van a enseñar la cara, que el estado actual de la cara. O avances en la cara, vamos a ver. Muchísimas gracias. Hoy voy a mostrarles una de mis tareas principales, para diseñar y modelar la cadena del Capitán. La sala principal es la oficina del Capitán, que tiene como punto focal principal su mesa, en la cual quiero hacerlo balky y estricta, para mostrar que es una mesa de la cadena. El patio es... Dice que nos están enseñando la habitación del Capitán y le han puesto unas determinadas formas para dar a entender que es la mesa del jefe. Un poco más alto que el resto del área, porque quería que él siempre se vea un poco más alto que el resto de su equipo. Por detrás de él, puedes ver dos grandes monitores, que he puesto en ellos, para que pueda tener la libertad de mostrarle a su equipo, en vez de llevarlas alrededor de su mesa. Dice que han hecho un poco la habitación como más alta para dar esa sensación de que es la habitación del Capitán y que tiene por aquí estas pantallas, que si en el caso de que el Capitán quiere enseñarle algo a su tripulación, para que no tengan que dar la vuelta a todo el escritorio y no que la puedan ver a través de las pantallas. Dice que en el techo habían puesto un rollo como cristal y tal, y que aquí pues no han dejado estos huecos y tal, con la intención de poner como un minibar. Dice que en las siguientes habitaciones, los infinitamente grandes, como van a poder poner su armario y su cama, ¿no? Y van a enseñar el baño, dice. Madre mía. Dice que tiene un diseño fresco, se basa mucho en eso. Dice que para poner esto, ha utilizado los kits modulares para hacer el resto de habitaciones, que ha utilizado la misma técnica, ¿no? Es como que deben de tener ya módulos diseñados para esta nave, imagino que esos módulos se utilizarán en el futuro en otras, ya veremos. Dice que cuando llega a la mesa del capitán o a la zona del capitán, que quería dar la sensación de que entraba en una habitación importante, ¿no? De que esté pasando algo malo o que algo importante va a suceder cuando llegues allí, que el jugador tenga esa sensación. Lo que aprendemos esta semana? Lo que aprendemos que es ok para cambiar nuestros formatos y tratar algo nuevo en nuestro esfuerzo para evolucionar con el desarrollo y la comunidad. Lo que aprendemos que los developers no pueden siempre estar en la cámara. Pero si se establecen su trabajo en su naturaleza y no están aquí en la escena como esta semana, les gusta hacer su presencia cuando grabamos. Y aprendemos que entre los personajes, locations, gameplay, vehículos, weapons, core tech, y AI, hay mucho que suceder con el desarrollo de Star Citizen en cada y cada capítulo. A nuestros suscriptores, te dices nuestros gracias continuos a cada episodio por hacer este programa posible. Y a todos los detalles que ayudan a hacer Star Citizen una realidad, nos vemos en el próximo mes. Dice que al final nos ha dicho que no siempre los desarrolladores o la gente que está haciendo cosas aparece a través de las cámaras, sino que hay más por debajo. Y que gracias a los suscriptores en general, y bueno, que va a haber pues nuevas localizaciones, cada vez hay más cosas en Star Citizen. Lo típico, y dar gracias a los suscriptores y a la gente que apoya el proyecto y demás. Y ahora sí, eso ha sido todo por el Inside Star Citizen. Y parece que, como ya he comentado, que esta semana no va a haber. Así que nada chicos, nos vemos para la siguiente. ¡Hasta luego!